Bienvenidas y bienvenidos a la última semana del curso Salud Mental, la cuarta ola de la pandemia. Hemos denominado esta semana quinta ser una persona mayor durante la pandemia. Bueno, este es un tema que por supuesto ha preocupado bastante no solo nuestro país, sino a los distintos países que hoy día están sufriendo con esta pandemia, puesto que es la población que se encuentra hoy día más vulnerable, no solo a los efectos en términos de salud, sino también sociales y aquellos aspectos que tienen que ver con la soledad, con el aislamiento, en fin. Bueno, estamos entonces para esta última semana que advertimos a nuestros participantes con Jimena Put, Jimena es psicóloga y es coordinadora del programa de atención psicogerontológica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muy bienvenida, Jimena. Muchas gracias. También nos acompaña hoy día Romina Rioja Ponce. Ella es terapeuta ocupacional y profesional del servicio de adulto mayor. Muy bienvenida, Romina. Gracias. Agradecemos entonces a Jimena y a Romina por estar hoy día con nosotros, ambas integrantes del claustro docente de este curso. Y bueno, quiero dejarlas entonces con la presentación. Adelante, Romina, con la videoclase. Hoy día vamos a ver las personas mayores y pandemias y específicamente vamos a hablar sobre el impacto que esta pandemia ha significado para las personas mayores, el impacto que ha significado en términos de cuidados y algunas recomendaciones de cuándo consultar. Pero para introducirnos en el tema es importante que nos contextualicemos en cuanto a quiénes son las personas mayores que están hoy en nuestro país, principalmente con algunos datos sociodemográficos. Y en cuanto a los datos de contexto, podemos decir que el número de personas mayores ha aumentado en nuestro país, principalmente llegando a ser un 16% de la población hoy. Y se proyecta que para el 2050 llegue a ser el 32%. Ahora, no solo ha aumentado el número de personas, sino también estas personas mayores están viviendo más años. Esto ha significado un cambio en nuestra estructura demográfica producto del rápido proceso de envejecimiento y, por supuesto, esto ha significado también el cambio de la estructura sociodemográfica ha sido consecuencia de una menor natalidad y una mayor esperanza de vida. Llegando a ser 83 años para las mujeres y de 78 años para los hombres. Esta población, además de personas mayores, o de este fenómeno, ha significado también la feminización de la vejez, ya que las mujeres viven más y lo hacen en peores condiciones. Además, mencionar que después de los 80 años existen prácticamente dos mujeres por hombre. Y en relación a la población general, el 22.1% de las personas mayores de 60 años presentan altos índices de pobreza multidimensional. De esto hablamos no solo de pobreza en términos de ingresos, sino también en términos de acceso a educación, a salud e incluso a calidad de vida. Según un estudio que realizó la Universidad Católica, junto con la Caja Los Andes, contrariamente a lo que piensa cerca del 70% de las personas en nuestro país, de que las personas mayores son en su mayoría dependientes, hoy día los datos nos dicen que solamente un 14.2% de las personas mayores requiere algún tipo de apoyo. Por lo tanto, la mayoría de las personas mayores en nuestro país, más del 80%, es absolutamente autovalente. Es con este contexto con el que nos encontramos en relación a la pandemia, que la mayoría de las personas mayores es absolutamente autovalente. Bueno, como ya contextualizó Romina, nuestras personas mayores son principalmente mujeres y muchas están en un contexto de pobreza. Consideramos que es necesario ahora ir contextualizando respecto de lo que es la pandemia. La pandemia ha sido una crisis nacional, pero también mundial, y ha sido una crisis que ha sido sostenida en el tiempo, lo que ha implicado que han existido distintos cambios constantes respecto de las dinámicas diarias. Estamos en cuarentena, no podemos salir, ¿cierto? Y una semana está en cuarentena un lugar, o dos semanas, y esto va cambiando y requiere una capacidad de adaptación importante. Y tampoco tenemos claridad por ahora hasta cuándo va a durar. Por lo tanto, lo que nos proponemos pensar un poco es que veremos esto como una maratón y ir resistiendo, porque es una carrera de largo aliento, pero esta maratón hay que correrla de acuerdo a las capacidades de cada uno y una, porque cada persona lo enfrenta de manera distinta. En nuestras personas mayores, algunos de los ejes que vamos a tener en la presentación es, uno que, como hemos visto, a partir de la contextualización, uno no puede hablar de vejez única, sino que más bien la vejez es un momento en la vida que es heterogéneo, por lo tanto hablamos de vejeces, cada uno envejece de acuerdo a su trayectoria de vida. Por otro lado está cómo estoy en mi estado de salud tanto físico como psíquico al enfrentar esta pandemia, con cuáles patologías de base estoy o no, cuál es mi capacidad de salud, mi situación de salud y mis relaciones sociales. Y por otro lado los cuidados, ¿cierto? Tenemos que cuidarnos y cuidar a otros, pero eso tiene que, la vejez en particular, tiene que estar muy de la mano con recordar que nuestros mayores son personas sujetas de derechos, ¿cierto? Estos cuidados tienen que también respetar la capacidad de autonomía y de decisión de las personas mayores. Y en ese sentido vamos a ir viendo cuáles son los impactos. Este es un poco el contexto de las personas mayores y de la pandemia, que estamos en crisis, y hemos ido pensando que los impactos de esta situación son transversales y lo vamos a dividir entre impactos colectivos e impactos individuales. Respecto de los impactos colectivos, uno de los principales que hemos visto, ¿no? Es que nos plantean el concepto de distancia física, ¿cierto? Nosotros los invitamos a poder pensar más bien que el que nosotros no nos podamos acercar al otro y tengamos que mantener una distancia física no implica necesariamente un distanciamiento social. Los vínculos, las relaciones sociales se pueden sostener más allá de la cercanía física. A través de la digitalización estamos en una época en donde podemos acceder al internet, podemos acceder al teléfono, podemos acceder a las videollamadas. Probablemente las personas mayores, no todas tienen la alfabetización digital, ¿cierto? Pero también es un espacio que uno puede favorecer las relaciones intergeneracionales y los nietos o los cercanos o los más jóvenes puedan ayudar en poder conectarse a las personas mayores a través de videollamadas o, si no, la llamada por teléfono, por el teléfono fijo, el medio que tenga comunicación. Por otro lado, nos pone el cuidado como prioridad. Al cuidarnos, estamos cuidando al otro, ¿cierto? Si yo me cuido, cuido al otro. Y si el otro se cuida, me cuida a mí. Pero estos cuidados, nuevamente, tenemos que irlos mirando desde el respeto a la autonomía. Cada persona mayor tiene una historia distinta, no porque sea una persona mayor le vamos a decir qué cosas hacer, ¿cierto? A ratos se tiende a infantilizar a nuestros mayores y a tomar decisiones por ello. Y tenemos que recordar que son personas mayores y que su autonomía solo se ve afectada cuando tienen alguna dificultad cognitiva importante, ¿cierto? No solamente porque sean, comillas, viejos. Pero también favorece esto el que seamos más solidarios entre todos. Y como planteábamos, ¿no? Además, la pandemia nos exige una adaptación constante y esta adaptación constante requiere que seamos flexibles y cada uno de diferente manera. La persona mayor que está jubilada tiene un escenario distinto, la persona mayor que está sin ingreso, la persona mayor que está trabajando, la persona mayor que tiene una situación de dependencia, la persona mayor que está cuidando a una persona mayor, la persona mayor que está con una demencia. Tenemos múltiples escenarios y en esos escenarios que son particulares tenemos que poder ir adaptando constantemente y favoreciendo la flexibilidad entre todos. Como mencionaba Jimena, hablamos de los impactos que van a ser transversales, colectivos, pero también vamos a hablar ahora de los impactos individuales. Y por supuesto, este impacto individual va a ser subjetivo. Por ejemplo, en la soledad, podemos considerar la soledad un elemento subjetivo, dado que podemos estar acompañados y sentirnos solos, o estar solos y sentirnos muy acompañados a través de nuestro soporte social. Por lo tanto, esta sensación de soledad es absolutamente subjetiva. También pueden haber impactos en lo económico. Sabemos que hay muchas personas mayores que son activos aún laboralmente, por lo tanto, realizan actividades remuneradas y esto, estar en el contexto de la pandemia, ha significado disminución de sus ingresos. O también tenemos aquellas personas mayores que son jubiladas y reciben una pensión y muchos de ellos no han podido ir a cobrarles. Por lo tanto, también ha podido traer impacto en lo económico. En cuanto al impacto individual, debemos recordar un elemento esencial en términos de salud de las personas mayores y esta es la funcionalidad. La funcionalidad es el principal determinante del estado de salud de las personas mayores y qué significa ser funcionales es poder realizar todas nuestras actividades cotidianas de la forma más independientemente posible. Por lo tanto, el estar en esta situación de pandemia puede traer impactos directos en la funcionalidad de las personas mayores. Y estas pueden ser en el ámbito psíquico, en el ámbito físico y dentro del ámbito psíquico es esperable algunas sensaciones o algunas situaciones de sentirme agobiado, sentirme un poco ansioso, dado el contexto, pero es importante hacer la distinción cuando se presenta un trastorno. También, en cuanto a la funcionalidad, también hay impactos en lo físico. Muchos sectores se encuentran en cuarentena y esto ha disminuido también la posibilidad de que yo realice actividades fuera de casa, por lo tanto, disminuyendo nuestra actividad física. Y eso va en directa relación de nuestro estado de salud y la disminución de nuestra movilidad. Sabemos que en las personas mayores la disminución de la movilidad va a ir en directo perjuicio de la disminución de la masa muscular. Y eso va en directa relación con la disminución de la fuerza. Ahora, otro elemento importante que está permanentemente acompañando a las personas mayores hoy día en el contexto de la pandemia es la cercanía de la muerte. Vemos cómo los medios de comunicación han reiterado esta visión de que son las personas mayores quienes están más cercanas a la muerte en esta pandemia. Por lo tanto, tenemos sobrepresencia de esta situación. Además, algunos ritos también han sido modificados en torno a la pandemia. Hoy día, velar a una persona, los funerales, se realizan en un contexto de protocolos específicos. Por lo tanto, aquellos ritos que están ligados a la muerte también han sido modificados. Por lo tanto, también esto tendría un impacto en las personas mayores. Entonces, ahora vamos viendo más o menos cómo impacta esto. Vamos a pasar a ver algunas posibilidades de cómo cuidar y cómo cuidarnos. Desde el cuidado colectivo es importante resaltar que es importante ser empáticos. La empatía implica ponernos en el lugar del otro y al ponernos en un lugar del otro nos permite el poder escuchar y escucharnos. Para poder escuchar al otro también me tengo que escuchar primero yo. Por eso escucharnos. Cuando yo puedo realmente darme cuenta de lo que le sucede al otro puedo tener una conducta más solidaria. Y aparece la solidaridad. La solidaridad permite que nos podamos acompañar. El acompañar significa caminar juntos, transitar este espacio o esta situación en conjunto. Y desde ahí, cuando yo ya soy empático y soy solidario, puedo engancharme un poco más en esto de que si yo me cuido, también te estoy cuidando. Y si tú te cuidas, me estás cuidando. Y ahí aparece el concepto de nos cuidamos, cuidémonos entre todos. Si tú no ocupas mascarillas, me va a afectar a mí. Si tú no cumples con las medidas, también. Y desde ese espacio es donde podemos ir haciendo comunidad. Hay que recordar que la comunidad no es algo que nace solo, es algo que se construye. Uno tiene que construir y sostener sus redes. Tiene que preocuparse, tiene que llamar, tiene que ser empático, ver qué es lo que le está pasando. Y la verdad es que en las situaciones difíciles se ha visto que una de las mejores maneras para poder enfrentar las dificultades es a través de la comunidad y el acompañarnos. Respecto de los factores individuales de cuidado, es importante el mantener estabilizadas las patologías de base. El cuidado individual no solo implica usar la mascarilla, sino que recordar que si yo soy diabético, que si soy hipertenso, si tengo alguna enfermedad crónica, o tengo alguna situación de riesgo, tengo que tratar de mantenerla lo más estable posible y tener mis medicamentos al día, ir a controles de telemedicina o en el consultorio dentro de lo posible. Ahora, no solo las patologías ya existentes, tenemos que tener una mirada de prevención en términos de la pérdida de funcionalidad o de acercarnos a la fragilidad. Y esto lo podemos hacer a través del ejercicio físico continuo. Sabemos que la realización de actividad física en las personas mayores está ligada a la realización de actividades cotidianas. Por ejemplo, si es que voy a hacer el aseo en la casa, sea de la forma más activamente posible para que yo pueda ejercitar en forma periódica. Esto además, la realización de actividad física constante va a disminuir la caída. Hoy día, a través de internet, existe una serie de ejercicios específicos para personas mayores y una de las formas de prevenir la pérdida de funcionalidad o llegar a la fragilidad es a través de la realización de ejercicio. Y esto va en directa relación a disminuir los riesgos de caída. No debemos olvidar que caídas son uno de los síndromes geriátricos importantes que tienen alto impacto en las personas mayores tanto en relación a la hospitalización, al número de hospitalizaciones, como al riesgo de muerte. Por lo tanto, prevenirlas se vuelve muy importante y no solo prevenirlas desde las acciones que toma la propia persona mayor, sino también desde estar mirando el entorno, cómo el entorno puede ser riesgoso para las caídas de las personas mayores. Otro de los elementos que debemos cuidar es la alimentación. La alimentación no solo de qué es lo que como, de que los alimentos sean nutritivos, sino también de que ese espacio de alimentación sea lo más cuidado posible en términos de que nos podamos nutrir no solo con los alimentos, sino también desde que sea un espacio social, que podamos conversar, que podamos contarnos qué es lo que estamos sintiendo o nuestras expectativas y que podamos socializar con otros en ese espacio de alimentación. Otro de los espacios individuales o factores individuales que tenemos que aprovechar para cuidarnos enganchando un poco lo que dice Rumina es el espacio social. Volvemos nuevamente como a la relevancia de acompañarnos, a la relevancia de darnos cuenta que a pesar de la distancia física no estamos solos. Aprovechando como el momento, la soledad en las personas mayores la verdad es que es bastante más habitual de lo que uno quisiera y es un factor que predispone para muchos factores de riesgo a nivel de salud física y emocional y mental. Otra de las cosas que tenemos que intentar en este espacio es resguardar nuestra salud mental, no exponernos tan seguido a informaciones. Es necesario estar informado pero no escuchar las noticias todo el día. Hay que informarse por fuentes más objetivas posibles. Hay que mantenerse activo cognitivamente. Se ha visto que el desuso o no hacer actividades con el que afecta eso implica hacer sopas de letras, leer, autosigrama, cosas nuevas, aprender otro idioma, jardinear, tejer, aprender una actividad distinta, jugar, todo lo que pueda permitirnos mantenernos activos cognitivamente y además buscar espacios de actividades que nos nutran, que nos gusten. También es importante encontrar espacios de expresiones, aprender lo que nos pasa, pintar mandalas, escribir, a ratos eso puede sonar un poco infantil, no me ha tocado escucharlo, pero la verdad es que la emoción tiene que encontrar un lugar de expresión para poder transitar. Estamos llenos de emocionalidad, estamos llenos de cambios constantes, tenemos que buscar un espacio lo más contenido posible para lo que nos sucede. ¿Qué se puede hacer y cómo transitar este maratón? A nivel personal, en conjunto con lo que dijimos de cuidarnos, también es importante la reflexión, hay que dar un espacio a detenernos, a escucharnos, a ver qué es lo que nos pasa y qué queremos hacer y qué podemos hacer con lo que nos pasa. Preguntas como ¿qué ha implicado para mí esto? ¿Qué he descubierto en este proceso? ¿Qué he aprendido o puedo aprender todas las situaciones difíciles terminan siendo un espacio de aprendizaje también, aunque a ratos suena como vamos a aprender de esto? Sí, los seres humanos aprendemos en situaciones difíciles. Dar un espacio para pensar esta situación, en qué me afecta, cómo me afecta, qué puedo hacer con esto, qué puedo hacer distinto. Pero también en las personas mayores es importante rescatar que son personas que han vivido toda una vida, personas de 70, 80 años, que no es primera situación difícil que sucede, ¿cierto? y han tenido estrategias y han logrado enfrentar situaciones sociales y personales probablemente muy difíciles. Y en este minuto es donde es importante mirar hacia atrás y buscar esas capacidades, esas actividades que yo hice, esas decisiones, esas situaciones que me sirvieron, no solo para enfrentar en este momento, sino que también quizás para poder transmitirla a las otras generaciones. Quizás es importante rescatar esto de los lazos intergeneracionales, sobre todo en momentos de crisis. donde se puede trabajar muy colaborativamente. Y nuevamente, quizás va a ser un poco reiterado, pero el riesgo de la soledad. La soledad tiene un impacto físico, tiene un impacto psíquico, tiene un impacto social, y es factor de riesgo para todo tipo de situaciones complejas en la vejez. Entonces, la invitación es a disminuir la soledad y también la invitación es a que veamos cómo están nuestras personas mayores, cómo está mi vecino, cómo está mi papá, comunicarnos, no dejarlo en estado de soledad y también reconocer que las personas mayores, bueno, todos en realidad, las personas mayores en este caso, podamos reconocer que necesitamos ayuda y esa ayuda en primer caso se puede encontrar en la familia, en los vecinos, en la comunidad más cercana, en el municipio, pero también hay que poder mirar y tener claridad de cuándo uno necesita el apoyo de un profesional. Hay muchas personas mayores que se están atendiendo con psicólogos y en salud mental, psiquiatra o con equipos interdisciplinarios, pero todavía existe una impresión de que los psicólogos somos para locos y la verdad es que la psicoterapia o los cuidados en salud mental pueden ser un espacio de acompañamiento en momentos difíciles. Y esta crisis nos invita a ser más solidarios y a vivir en comunidad más allá de la distancia física. ¿Cuándo consultar? Vamos a conversar un par de cosas que es necesario tener en consideración y decir en este minuto tengo que ir a consultar. Cuando uno se descompensa de alguna patología de base, ¿cierto? Si se descompensa la diabetes, la hipertensión, algún tratamiento de enfermedad crónica, en ese minuto hay que consultar y sobre todo si existen patologías psiquiátricas o de salud mental anteriores a la pandemia. Esas hay que mantenerlas estables. Cuando hay problemas de sueño, cuando hay dificultad para quedarse dormido, para mantener el sueño, para tener un sueño profundo y reparador, eso nos va a pasar a todos en algún momento con esta crisis. Pero si eso sostenido en el tiempo, hay que consultar porque el dormir bien nos favorece un mejor funcionamiento diario. Y el aumento o disminución del apetito. Todos vamos a comer un poco más, un chocolate más, un chocolate menos, ¿cierto? Pero cuando eso ya es sostenido y esto empieza a aumentar mucho de peso y empiezan a bajar mucho de peso, es un indicador de necesidad de consultar. También hay otros elementos que debemos estar alerta dado que la presencia de cierta sintomatología típica, por ejemplo, la depresión, en las personas mayores se presenta de forma muy atípica. En este sentido, es importante estar alerta a aumentos de dolores corporales o de queja continua de dolores corporales porque eso puede ser una llamada de atención en términos de que algo está pasando con el ánimo también. Frente a problemas importantes de memoria, sabemos que situaciones estresantes podrían interferir en el funcionamiento cognitivo, pero cuando estos problemas se vuelven persistentes, también es importante consultar. Baja de ánimo sostenida en el tiempo, lo que implica que estemos atentos frente a, por ejemplo, todos tenemos un día bueno, no días malos, a que estos días malos sean permanentes y no haya ganas de levantarse o la persona mayor quiera estar aislada y su ánimo significativamente ha disminuido y esto se mantiene en el tiempo. Bajo este marco también es importante consultar. Hay ideas persistentes de muerte. Hemos hablado que en este contexto la muerte está mucho más presente y eso genera mucho dolor. En las personas mayores la muerte como tema también aparece, pero eso es muy distinto a que aparezca la idea de hacerse daño, de autodirecciones, de no querer seguir viviendo. Cuando aparece esa temática es urgente ir a consultar. Es importante recordar que los hombres mayores, hombres blancos y mayores, tienen la mayor tasa de suicidio efectivo. Si un hombre mayor habla de que quiere atentar contra su vida, es una situación de riesgo y eso hay que distinguirlo de que uno pueda hablar de la muerte, ¿cierto? Pero también se ha visto que en esta pandemia la ideación suicida en las personas mayores ha aumentado. Entonces, hay cosas que nos queda por hacer todavía en salud mental y en este escenario con nuestras personas mayores. La excesiva preocupación y mucha ansiedad en este espacio con crisis constantes esperables, que estemos preocupados, esperables, que pensemos y que le demos vuelta al tema, pero cuando el tema es solo ese tema, no podemos salir de esa idea y no puedo salir de la preocupación constante, también es importante consultar para ver cómo manejar esta situación. Así como Romina mencionaba que la represión en las personas mayores puede tener una categoría, una forma de presentarse de manera distinta, se ha visto que los hombres mayores tienden a deprimirse de una manera más irritable, no es que uno lo vaya a ver llorar como habitualmente se asocia a la depresión, sino que puede ser que esté más irritable. Y la irritabilidad más un consumo excesivo de alcohol, que ahí estaríamos hablando ya de una situación de dependencia y de adicción, puede aumentar las situaciones de violencia también. Las personas mayores son víctimas de violencia, violencia en la pareja, negligencia, abandono, violencia física de la pareja, de los hijos, la violencia en las personas mayores es un gran tema. Y en ese sentido también se ha visto que con la cuarentena se han aumentado ciertas situaciones de violencia. y ese es un momento en donde hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda a la comunidad, hay que pedir ayuda a la familia, pero también hay que denunciar, hay que buscar las medidas y los soportes institucionales. Y estas tres situaciones que planteamos como irritabilidad, consumo excesivo de alcohol y situaciones de violencia son situaciones de alto riesgo y complejidad en la salud mental. hay hartos lugares donde consultar y donde buscar apoyo por vía digital en este minuto, va a quedar un apartado de información donde consultar, fundaciones privadas, fundaciones a fines de lucro, consultorios, hay varios lugares donde se puede acceder y buscar ayuda en este nuevo escenario que es atención por plataformas virtuales. Solo mencionar que hoy día, tal como decía Jimena, existe una serie de lugares donde consultar y si es que particularmente en nuestro país, el Servicio Nacional del Adulto Mayor ha dispuesto una línea 800 que permite que la ciudadanía pueda consultar en estos temas y si se requiere de orientación principalmente frente a situaciones de maltrato de las personas mayores, es importante que se acuda a ella. No podemos dejar de recalcar que nuestro país se ha comprometido con la Convención Interamericana por los derechos de las personas mayores y eso significa que pongamos principal atención frente a situaciones de maltrato. Y como para ir cerrando, sabiendo que es una situación un poco difícil la que estamos pasando todos en nuestras personas mayores, queremos dejarlo con esta idea de no podemos decidir tener una vida sin dolor, pero podemos decidir ser libres, escapar del pasado, suceda lo que no suceda y adaptarnos en lo posible. Muchas veces no podemos definir lo que está afuera, pero sí podemos definir cómo lo enfrentamos. Y así como tantas cosas, todo pasa y esto también pasará. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a concluir entonces con un par de preguntas para cada una. A propósito de la excelente y completa presentación que nos hicieron, nuestros estudiantes tienen muchísimo material para terminar esta última videoclase de nuestro curso sobre salud mental. Y quisiera partir contigo, Romina, preguntándote cómo podríamos avanzar hacia una sociedad con más cuidados por nuestros adultos mayores, no solo pensando en su salud mental que ha sido el tema principal, sino en general una sociedad que cuide y valore a las personas mayores. Lo primero que debemos rescatar en términos de cómo la sociedad puede apoyar a las personas mayores es cambiando la mirada. Cambiando la mirada en términos de que las personas mayores son sujetas de derechos, son sujetos de derechos, que no todas las personas mayores requieren de cuidado, que la mayoría de las personas es absolutamente autovalente y que ellas y que debemos favorecer su autonomía, o sea, su capacidad de decidir cómo la sociedad mira a las personas mayores e influye en cómo ellas se ven a sí mismas. Por lo tanto, si es que nosotros nos vemos como sujetos de protección o en algunos casos objetos de protección, lo más probable es que las personas mayores también se visualizan a sí mismas como objetos de protección. Por lo tanto, y con también todo eso, que todos requieren de cuidado, que requieren de asistencia, cuando en realidad la realidad y los datos nos dicen que la mayoría de las personas mayores es absolutamente autovalente. Y además considerar que aunque yo esté en situación de dependencia, aún así puedo tomar mis propias decisiones. Entonces, cómo la sociedad en general apoya esas decisiones y no decide por ellos. Así es que el cambio de mirada es vital para generar también una mejor visualización de las personas mayores. Ese cambio de mirada requiere también políticas públicas, ¿no? De un Estado que en general garantice derechos a sus ciudadanos, los proteja, en estas situaciones de crisis y en situaciones también de normalidad. Y ahí yo quisiera preguntarte, Jimena, porque efectivamente esta pandemia está impactando a las comunas más vulnerables de nuestro país, a aquellos territorios donde viven las personas con mayores índices de pobreza. ¿Qué pasa con nuestros adultos mayores que se están enfrentando no solo al aislamiento, sino a una condición que es permanente de abandono no solo por parte muchas veces de sus familiares, sino también de un Estado que no se preocupa por ellos y por ellas? ¿Cómo podemos ahí tener especial cuidado pensando en la comunidad? ¿Cómo la comunidad puede apoyar a sus adultos y adultas mayores? Bueno, un poco lo que estábamos planteando en la presentación, esto de hacer comunidades en el día a día, actos de solidaridad, cuando preguntarnos qué nos pasa con el vecino, qué le pasa al vecino, el vecino tendrá para comer o no, hace tiempo que no lo veo, ¿estará bien? Hoy parece que no ha salido en una semana. Hay políticas públicas que estamos en camino, ¿cierto? Hay mucho que hacer todavía en vejez en Chile, ¿sí? Pero también hay mucho que hacer respecto de cómo vemos a nuestros viejos, con todo respeto, digamos, diciendo nuestros viejos, porque se tiende a infantilizar, como lo que plantea la Romina, o se tiende a invisibilizar, ¿sí? No es que ya está viejo, no es que ya no es necesario, ¿sí? Y tampoco nos preocupamos del otro que está al lado, ¿sí? Que son cosas bastante básicas, a veces no pasa porque uno vaya a la municipalidad, pero muchas veces hay situaciones de abandono que son detectadas por los vecinos, y el vecino va a la municipalidad y se sabe que a esta persona le está sucediendo esto. Yo creo que es importante rescatar esos pequeños detalles, ¿no? que construyen que construyen comunidad. El no atomizar, ¿no? Dentro de nuestras casas, en cuarentena es bastante más fácil atomizarnos, ¿sí? Y es mucho más fácil no mirar qué sucede afuera. Y quizás en momentos no tenemos que mirar más lo que está sucediendo a la persona de al lado. efectivamente ustedes también abordaron una parte que es fundamental, es cómo colectivamente nos hacemos cargo de aquellas personas que hoy día están sufriendo más el impacto de esta crisis. Entonces, en el caso de Romina entregó algunas estrategias, tú te referiste más a los impactos en general que están sufriendo las personas mayores, así es que, bueno, solo agradecerles la excelente presentación. Gracias, Jimena, gracias Romina. Muchas gracias, que estén bien. Queremos agradecer entonces a las académicas integrantes de nuestro claustro docente, a Jimena Puch y a Romina Rioja, quienes realizaron una excelente presentación sobre los impactos psicológicos en las personas mayores que está teniendo esta pandemia y también algunas estrategias para poder abordarlos. Entonces, queremos dejarles invitados a continuar con este curso. Recuerden que estamos en la semana 5, pero queda una semana aún donde ustedes tienen que realizar su trabajo final y tener una activa participación. Este ha sido un curso muy exitoso. Queremos agradecer la participación de todos ustedes, estudiantes de todo Chile y también de distintos países de América Latina, particularmente a estudiantes de la región del Cono Sur. Y entonces, les animamos a continuar, a concluir este curso. Queda mucho material para que ustedes vuelvan a revisar y, por supuesto, dejarlos invitadísimos a no solo concluir su trabajo, sino también a estar atentos a los próximos programas de formación de la Universidad abierta de Recoleta a través de su plataforma uardigital.cl. Muchas gracias a todos y a todas por seguir este curso. Gracias. 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 Gracias.